Y ahora sí vamos a ingresar a la pista que montonizan, vamos a subirnos a esta nueva camioneta Frontier para poder conocer sus cualidades y ver cómo se desempeña ante los diferentes obstáculos. Ahora vamos a subir la primera rampa colgante que se fabrica, es una rampa colgante que tiene 8 metros de altura y una inclinación final de 40 grados, esto lo vamos a hacer en primera de baja con bloqueo diferencial trasero activado ya que la rampa tiene unos rodillos donde se demuestra cómo funciona el bloqueo diferencial trasero y es un ejercicio interesante para ver el torque que tiene la camioneta y la fuerza que tiene que sube regulando 900 vueltas y cómo funciona, como ya te comenté, el bloqueo diferencial trasero. Después vas a hacer un circuito abajo donde vas a hacer un cruce de ejes, vas a ver otras cualidades de la camioneta una inclinación lateral que tiene 38 grados y vas a subir una piedra que tiene 45 grados de inclinación y se sube con una sola rueda igual regulando, todo el circuito se hace regulando 900 vueltas en primera de baja así que bueno, subamos ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora llegamos al tope de la rampa, estamos a 8 metros de altura, con una inclinación de 40 grados bueno, es impresionante para los clientes que suben, ya que bueno, pierdes el espacio con la vista bueno, y te das cuenta que abajo hay una inclinación importante la camioneta ahora está frenada, tiene muy buen frenado no está asistida por ningún tipo, en este momento no está asistida por ningún tipo de sensor ni freno, es simplemente con el pedal y ahora vamos a bajar la marcha atrás, regulando igual como subimos ¡Gracias! 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 Ahora vamos a hacer el cruce de ejes acá tenemos dos ruedas apoyadas una rueda totalmente en el aire con el descuelgue máximo del espiral y tenemos una rueda parcialmente apoyada o sea, dos firmes y dos parcialmente una totalmente en el aire y una parcialmente apoyada ahora vamos a hacer la inclinación lateral acá hay una inclinación lateral de 38 grados y ahora vamos a hacer uno de los ejercicios más impresionantes del circuito que se llama la piedra la piedra tiene 80 centímetros de altura tiene 45 grados de inclinación simula lo que sería una roca en una situación de off-road lo vamos a subir con una rueda y se va a hacer igual en primera de baja y con un cuarto de embriague es suficiente para subirla como verán ahora la camioneta está inclinada a 45 grados apoyada en una sola rueda las puertas abren totalmente y cierran con total suavidad y normalidad como si la camioneta estuviera estable en el suelo eso es una cualidad muy importante del chasis igual hace la caja y todo el ejercicio impresiona pero se siente muy suave eso es gracias al espiral el espiral hace que la camioneta sea muy confortable al manejo y le dé mucha estabilidad en este tipo de ejercicios que teniendo un elástico o un sistema mucho más rígido lo hubiese sentido mucho más brusco y un poco menos estable iniciamos arribato